Los sobrevivientes, tocados en su amor propio, lograron recuperarse y enviaron a los retadores a un juicio que tuvo un final inesperado. David fue sentenciado una vez más y ahora sus compañeros tendrán que asumir su decisión. En instantes, la batalla individual. La verdad me sorprendiste. Yo te veía así, como una superguerrera, yo te veía fuerte. Pero ya cuando uno conversa contigo y conoce a esa persona, o sea, te admira, te respeta. Muchas gracias por verlo, hermano. Es full admiración y no es lo mismo que te lo diga sentadas ahí o en un juicio. Creo que puede tener de pronto un poquito más de fuerza. Estaba hablando con una sonrisa y no me había dado cuenta porque tengo el corazón lleno. Porque tú sabes que es sentir que van todos por ti, con razones, por razones obvias. Y de momento a otro darte cuenta de que te has ganado el respeto, el cariño y que te quieren cerca. No te lo esperaba. No te lo esperaba. Y va a ser lo que pase ahorita. Que Dios quiera que sigamos juntas en la fusión. Y muy, muy agradecida. Muchas gracias yo por la vida, por conocerte, parcial. Y orgullosa y contenta de tener pleno. Ay, gracias, mamacita. De verdad. Bueno, y si vamos las mujeres juntas, vamos mujeres poderosas. De racas. Y vamos unidas. Si Marta es estratega, yo creo que se aliarían las mujeres y sentencian a David. Y yo veo a Bessy muy cogida con Tapia. Es. Y Tapia está muy encariñada con esas viejas. Yo no creo que a Daniela Tapia la vayan a sentenciar de entrada. Eso sí está. Y si Marta se alia con las viejas y le dice de una, ey, parce, somos más mujeres que hombres, sentenciamos a David, pues obviamente va a salvarse Marta. Puede ser así. Porque Marta la puede sentenciar. Puede ser así. Pero si ellos piensan que tienen dos hombres, no puede ser así. Porque digamos es como aquí. Ya yo no están pensando en hombres, porque me están pensando en una fusión. Sí, porque aquí somos cuatro hombres, esta la única mujer. Y nosotros nunca pensamos en sacarla a usted. Me imagino que han tenido más afinidad con... Con Daniela Tapia. Inclusive, pues, hay un enamorado. Votaron por amor. Y si esa sí está tan enamorada, pues entonces David que enfrente al que vaya a ir. Porque cuando uno está enamorado, uno defiende la gallina. Equipo, sé que las palabras que dijeron al frente de Margarita salieron del corazón. Y así las sentí. Y no sentí que salieron de odio, no sentí que salieron de... No, salieron con cariño. Que eso... Pues me ayude a ser un mejor competidor y un mejor retador para ganarme ese lugar en esa próxima competencia y poder seguir en este equipo. No, a ver, Pati no está triste. Es como que no me lo conocía. ¿Está? No, no, no. Ya no voy aquí a perder. No, mira con dolor. Ahí ya le duele y lo que va a dar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agua. Él está fuerte. Él es feliz de que yo me vaya. No me quiere. Dice que Marta paila. Amé. No, por él. Igual a él no le importa. Quiere que quede bien. No le importa. ¿Con quién se lleva mejor? ¿Cuándo habéis que contigo? No sé. A los dos los ama, no. Estuvieras tú con ese trapo ron, también estaría mal. Los dos, los dos. ¿Pero cómo te sientes? Sí, quiero saber cómo te sientes. No. Él sabe lo que tiene. Saber cómo se va a enfrentar con uno de los que está aquí sentado. Es muy fuerte. Qué bravo. ¿Me sientes miedo de salir? No, miedo de salir no. ¿Cierto que no? Yo siento que tú eres muy seguro. No, no es seguridad. Quisiera seguir acá. No siento miedo de salir. David es un gran competidor. Se lo ha demostrado en la pista. David ha ido a los desafíos a muerte y los ha ganado. Y lo siento prepotente. Pensando en la prueba, en la próxima prueba del desafío a muerte, hace comentarios que, a mi parecer, no debe de ser así. Y la actitud que ha tenido con la aldea. Cómo he manejado las cosas no me hace sentir bien. KIT WILDIRA, KIT WILDIRA. Compito por aldea Bereder, familia Bereder. Así. R. Eso. Pero falta lo que quiero regalarle a ese toque final. Sobrevivientes, celebridades, ¿escribe con qué? Con C. De casa. ¿Con B de burro? Sí. Somos un equipo. Mono, Mauro, Sebastián, Marta, Samuela, Ronald, Elizabeth, Rosa, Príncipe, y el loco. Más ya loco. Ah, buena, parceros. Uno se necesita ser muy inteligente para saber que tiene que ser de pronto una persona muy poquita de corazón o de cerebro que crea que al desafío se llega solo. Si a alguien de pronto le haya ofendido, si le va a pasar que no creo, pues me parecería una persona más bien falsa, hipócrita y ridícula que se creería autosuficiente y autosuficiente en la vida no es nadie. Oiga, se le olvidó nombrar a Jeringa. Ah, verdad. Jeringa, vea. A Jeringa. Gracias, Jeringa por haberme regalado. Aquí dice Jeringa. Gracias por Jeringa. O sea, él es Jeringa. Gracias. Y lo que hizo el loco es respetable, pero yo sí considero que cuando uno está en un equipo pues uno está en un equipo y adquiere esa filosofía al equipo. Yo creo que un equipo uno hay que guardarle un respeto y si entró un sobreviviente pues eres un sobreviviente, no es una celebridad, la bandera de celebridad se quemó. Usted también, todo corazón. Yo sentí ahí una energía rara ahora. No me gusta, no me gusta que tú me amas. Yo le llamó a mí que de cama. Sí, que de hecho también. A ver, te dijo algo. No, pero sentí ahí. Fui. Raro. Es que ellos se encarían con la gente y no tienen que ser directo. Exacto. Pero tampoco nos podemos dejar afectadas. Sí, sí. A mí lo que más un poco me inquieta es el hecho de que el desafío a muerte sea sea con un competidor tan potente como David. Es como el punto. Incluso fue algo que pensé antes de votar. ¿Qué es lo que tú? Ay, Lucía. Si se rieron, a lo mejor dijeron algo. Pero si estás dispuesto a enfrentarte a una fusión que es tan dura, pues desde ahora vas practicando a enfrentarte individual y a merecer en caso de ir a un desafío a muerte es estar aquí. Porque ahora sí todo se pone muy duro. No, 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 no. No, 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 no. Retadores, hoy se medirán entre ustedes mismos por no caer en la sentencia que señala al que ocupe el último lugar en esta competencia como el adversario de David en el próximo desafío a muerte. Yo he sido testigo del aprecio que se tienen entre ustedes. Sí es cierto que al compartir alegrías y tristezas tan intensas como las que hay en un desafío, las amistades que se forman son más duraderas a veces. Lo que pasa es que en esta oportunidad sí les toca ver a sus compañeros como un gran obstáculo que los separa de su permanencia. En eso consiste la batalla individual. Manuela, ¿esperabas contribuir con tu voto a la sentencia de David o te sorprendió el resultado? La verdad sí me sorprendió. Me sorprendieron los votos y las palabras dadas con cada uno de los votos y fue además creo que una votación de infarto porque Sebastián que no está presente aquí haya marcado el rumbo de esta sentencia a través de Marta me sorprendió todavía más. Sí, eso fue impresionante. Por eso ahora son tan importantes las capitanías. Daniela, ¿no te parece muy arriesgado sentenciar a David a un desafío a muerte cuando él ya ha probado su fortaleza y ha salido ileso de ahí dos veces? Yo siento que si hay alguien que puede ir a un desafío a muerte y tiene muchas posibilidades de volver por ser muy buen competidor es él. A mí particularmente me da miedo enfrentarme a él pero sí sé que es muy buen competidor y que si ha de estar aquí, de seguir aquí, volverá. Wilder, ¿apoyas la sentencia de tu equipo? Más de apoyar respeto y entiendo completamente cada uno de los votos y argumentos que se dieron en el juicio porque no es un asunto de apoyo porque nos apoyamos a todos como un equipo, como una familia. Más bien con lo que lo entiendo y lo comprendo. Bueno, retadores, atención. En grilletados, tienen que transportar un balón ovalado mientras sortean los obstáculos de esta pista que comprenden unos equilibrios, unas plataformas con unos agujeros que deben esquivar para que el balón no se caiga ahí, unas puertas en forma de guillotina, una malla y un muro y finalmente su meta. Ahí deben depositar su balón en una pequeña tarima donde está su nombre. Cada que vayan completando la competencia se van saliendo, se van salvando, el último será el rival de David en el desafío. A sus posiciones, por favor, retadores. Desafiantes, enfrentarse a David no va a ser fácil para el que quede de último. Preparados. ¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Will! Usa las manos, usa las manos. De espaldas, usa las manos. ¡Eso! ¡Vamos! ¿Qué voy? ¡Ah! Betsy, estás a salvo. ¡Vamos, guerrero! Manu, pateala. Con la puntita desde afuera, pateala. Bueno, negra. ¡Pateala! ¡Mano, suavecito! ¡Mírame! ¡Ey! ¡Mano! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Vamos, Will! ¡Sentadita, Manu! ¡Sentadita! ¡Cuidado ahí, Will! ¡Asegúrala! ¡Vas bien! ¡Exacto! ¡Tienes tiempo! ¡Visiona! ¿Los circuitos están simpáticos? ¡Siéntate acá! ¡Manuela, estás salvada! ¡Ey! ¡Ay, mamá! ¡Ahí está! ¡Wilder, completaste tu prueba! ¡La perdí! ¡Marta! ¡Te libraste del desafío a muerte! ¡Ah! Retador en su prueba terminó. Te amo, Tamir. ¿Qué acabo? ¿Te he dejado? No, 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 no. Felicitaciones a todos los que se salvaron particularmente para ti, Betsy. Pues una mención especial porque hiciste una pruebaza. Gracias, Margarita. Y Daniela, no lo conseguiste esta vez. Quiero hacerle una pregunta a David. Daniela ha sido una persona especial para ti, David. ¿Qué sientes al tener que enfrentarte con ella en el desafío a muerte? Margarita, ella es una tigresa también y yo sé que va a ser un enfrentamiento muy especial. Lo vamos a disfrutar los dos. No, yo lo voy a disfrutar. Es algo que habría preferido no hacer porque es una persona especial para mí desde que la pude conocer esa noche en ese palacio. Pero me voy tranquilo porque sé que si queda ella o si quedo yo en este equipo, va a ser un muy buen elemento para llevar este equipo adelante. Daniela dice que no lo va a disfrutar. ¿Qué dice Daniela? Yo no lo disfruto. Un desafío a muerte donde tienes la posibilidad de irte no es una cosa que disfrutes. La verdad, es pesado. La noche anterior a un desafío a muerte es muy, por lo menos es inquietante. Cuando no tienes ninguna ganas de irte, se mezclan muchos sentimientos. Y entonces que yo diga, uy sí, mañana voy a disfrutarme eso, no. Yo voy con mucho pesar a hacer eso. Pero sí trataré de hacer lo mejor que pueda. Y ojalá pueda quedarme porque es lo que yo deseo. ¿Oíste Dios? Pues Daniela, te tengo que entregar tu marca de sentencia. Daniela, David, pues sí, su suerte se va a definir en muy pocas horas. Tienen que prepararse mentalmente para ese duelo porque uno de los dos no va a regresar de ahí. Pueden volver a descansar. Tienen que prepararse mentalmente. ¡Gracias! 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 Estoy muy bien. Estamos en el atlas… Todos en la fusión… porque ahí se puede la evolución ver. Pues, ¿sabes qué? Yo pienso y todavía se puede. Si llegamos los que estamos, ellos también van a estar. Ajá. Pero no quiero que sigamos viviendo ni juicios, ni estos desafíos a muerte, porque además de ser desgastantes para nosotros, no es lindo competir contra ustedes. No, no, no. ¿Nada está escrito? Esa es verdad, mía. Nada está escrito. Acuérdate, chico. No, 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 nada. Por un punto. Por un punto. Y vamos a empatar. No quiero palabras bonitas ni nada de eso, porque en realidad yo sé que te molestó que votara por ti. Me pareció muy bonito. Esta era mi primera vez. Las pruebas como tal son muy chéveres, pero la situación en la que uno las juega no lo es. Primero mi opción de voto. No era David por asunto de quiche. Segunda, sentí después que no quería votar a Marta por también las cuestiones que habían sucedido entre ella y yo. Y como dar una prueba de que no se debe ser ojo por ojo, digamos. Como ella votó por mi, te voy a votar. La verdad fue también una mezcla de eso. Después dije que sí salí a él. Yo no quería enfrentarme a él. Y yo no quiero decir más nada. Ay, David, no me digas esas cosas, borra. Porque es que de verdad yo no creo que tú puedas pensar así. O sea, estoy sentenciada a Marta y voy a decir, ay, qué aire más rico. No puedo ser así. Es natural en ti. Yo le dije a Daniela que disfrutemos ese enfrentamiento. Si ella votó por mí, se supone que uno tiene que estar dispuesto y listo para enfrentar a la persona que uno sentencia. Y aquí estamos, haciendo lo que se debía hacer. Siendo el que sentencia, el encargado de sacar a esa persona del juego. Esa es la posición que ella tiene en este momento. Tú crees mucho en la Virgen, ¿cierto? Que le rezan mucho. ¿Y qué le voy a pedir a la Virgen sacarte? O sea, me estás aconsejando que le pidas la Virgen sacarte. Yo siempre he cargado esta Virgen toda la vida. ¿Y la puedo prestar para qué? ¿Para qué, David? Mañana soy tú contrincante, David. No, 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 no. ¿Qué le voy a pedir a la Virgen? Que le voy a pedir a la Virgen de la competencia. Que le voy a pedir a la Virgen de la competencia mañana. ¿Sí? ¿Qué? La cargas mañana. ¿Cuál? Es poderosa. Es prestar, porque es gran parte de mí. Es gran parte de mí, es la Virgencita. Yo llevo tu barcito mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si se rieron, a lo mejor dijeron algo. Daniela piensa que por el agua no te pongas mal, papi. ¿Cómo así? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Daniela piensa que por el agua... Pero sí estamos entendiendo bien. Laila, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fatija nos echó agua. Sí, todo. Y con Marta, Dani. Llegó con eso, sí. ¿Sí? Y di mamá, ¿tu agua? Daniela le dijo, ¿tu agua me puso esto? Pero tú no vas, porque está dolida. Le está doliendo, le está doliendo. Qué fuerte, hermano, qué fuerte. Esa es la vida. Puede ser la tercera vez que regresemos a casa. Otra vez al equipo. O sea, como me ponga de cinturón ya. De una. Que me dejen descansar de un ratito. Es que me da vida, Marta. Pues que ya me cuidaron de parche. ¿Ah, sí o qué? ¿Ah? Ya me cuidaron de parche. Pues no, 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 no. No, 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 no. No se puede tampoco. ¿Ah? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Te querían en árabe, David? Unas palabritas de cada uno. Esa es la competencia. Esa es la competencia. Esta es la camisa de los desafíos a muerte. La del nombre atrás. No tengo nada que decirle, en realidad. Porque él lo único que ha hecho para conmigo es palabras bonitas, decirme que son muchas cosas buenas. A veces no sé si todo el tiempo es de verdad, porque, por ejemplo, cuando salimos del juego y él me abrazaba y me daba fuerza y no sé qué, será verdaderamente que no quiere que yo salga, porque querer que yo no salga es el salir. Entonces, a veces, no sé si a veces es demasiado bueno. La verdad no sé. Yo le estaba preguntando a las chicas que, ¿será que de verdad él es así? Obviamente ellos me dijeron que no. Dani. ¿Dani qué? Dani, vamos a Colombia. ¿Tú crees que Dani la va a perder? Por David, es muy fuerte. Pero no todas las pruebas son de fuerza. Claro, listo, nos aguantamos tres. Nos renegamos, tuvimos muy buena actitud. A la hora de jugar tenemos buena energía, estamos bien. Pero pues, parcero, me gustaría tener la posibilidad más no de Iri y Spaceman a los de la aldea también. Y probar el pancito de ellos, que es muy bueno. No, 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 ya sobra, ya sobra. También de un baño ni quiera, de mosquero encima de uno, no, no. Tener la opción, hermano, de tener un bañito, hermano, un duchazo, así ya, cocaditas, no hace falta. Aunque, parcero, yo lo oye, no vuelo malito. No, pero igual, maldito, unos puercos, los pide no me los aguanto de lo sucio que los tengo, las uñas. Hace falta el agüita, por lo menos un baño cada dos días, un baño diario, un baño cada tres días, lo que sea, pero por lo menos bañarse. Ya yo tengo dos semanas que no me baño. Por muy controlado que sea una persona, no, 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 si se le va a dañar el genio. Claro, loco, total, total. Claro, dicen que no, al menos se enloquece. No vayas, crees que es mentira. Cierto, cierto, Lucas. Ustedes, ustedes de repente no sienten que nos observan, que nos escuchan. No, pero sí, maldito, en serio, ya uno llega a un momento en que uno sin querer le daña al genio, sin querer, parcero. ¿Cómo habrá quedado, loco, ese desafío individual de hoy? ¿Sentenciaron a quién? A Martica. Sí, a Martica. ¿Habéis visto? ¿Sentenciaron a Martica? ¿Y quién quedaría de último? Ah, pues yo digo que como él dijo que por el desierto le pasó una cosa por el tras de la espalda, que su amor, el Tezcá ya había de defender a su amor. En este momento voy a ganar. Porque ella también votó por mí y yo sé que uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Y cuando uno vota por una persona, lo mejor que uno le puede pasar al votar es que uno le toque el desafío a muerte con esa persona. Porque es la manera más coherente de actuar en el desafío. David, ¿te gusta la calva? Me encanta. Tú, David, a corazón, te veré. Te veré, a ver. Mi familia es breve. Shukra. Todos. Gracias. Con mucha amor. Ay, que me encontré. Ay. Oye, mi chayán. ¿Qué, mi chayán? Tengo una cosa, mi chayán. ¿Qué pasó, mi chayán? Hola. Hay una cosa, mi chayán. Ay, yo lo máximo. Eso es hermoso. Ni debo la carta. Uy, madre. ¿De quién es mi chayán? De... De la mano. Acá no va. Déme la mano. Déme la mano. Acá no me chayán, la viejita. Acá no. Léla. Léla. Así llores. Hijito, te creo a estas líneas para decirte lo mucho que te quiero. Te deseo total éxito, pero sabiendo lo osado que eres, espero enfrentes cada reto con valentía, pero con mucha precaución. Quedo preocupada por ti y tendrás a Santa Ana con vela encendida para que ella esté amparándote. Cuídate, hijito. Recibe mi bendición y que Dios te proteja en todas tus pruebas. Millones de besos de quien te quiere muchísimo. La vieja Jackie. La vieja Jackie. Ay, qué linda Jackie. Así se llama mi suegra, parce. Ay, qué lindísima. Ese es el chayán. Mi compadre es chayán. Ay, el chayán. Lléalo con la cabeza y con el reloj que yo le regalé. Mi compadre es chayán. Allá en Marruecos para todos ustedes, un saludo muy especial de corazón, bien fuerte. En especial para Carlos Miguel Díaz Granado, mi llave, mandándote una voz de aliento, de fuerza, de buena energía, para que siga hacia adelante en esa competencia. Sé que lo que necesitas es moral y, sobre todo, ánimo. Entonces, tú tienes experiencia, tienes la fuerza, tienes la mentalidad para lograr entrar a los finalistas. Espero que así sea y, si no es, de todas maneras, aquí te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Esperamos que estés haciendo un buen papel allá y nos estés representando como todo buen costeño que eres, como buen samario que eres, como buen colombiano que eres. Y, para toda la gente linda de Marruecos, un abrazo bien fuerte. Nos vemos muy pronto. Les saludo a todos ustedes, chayán, el de aquí. ¡Chaya! ¡Qué bacano! ¡Oh, muy bueno! ¡Chaya! 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 ¡Te quiero mucho! ¡Chaya! ¡Te quiero, te quiero mucho! Es una persona muy especial para mí, muy, muy especial. Es un amigo que yo quiero mucho. Tuvo una historia muy triste, pero lo logré sacar adelante y no me abandona. Trabajó nueve años con Carlos Vives y después con Carlos pasó conmigo. Y anda conmigo para arriba y para abajo. Es como... ¿Tu asistente? Es como mi asistente personal con el treno, con el troto. ¿Su asistente personal? Todo. Se ha comido muchas verdes y muchas maduras conmigo, la verdad. Me reconforta mucho este mensaje, obviamente, de Chayaan, porque me alegró verlo con su alegría. Pero ver la letra de mi mamá, eso sí me llega mucho al corazón. O sea, solamente con ver la letra cuando la vi y leí hijito, ya yo sabía que era ella. Y a eso, eso le parte el alma a cualquier y le llega a uno al corazón porque es como si lo hubiera visto. O sea, me la imagino como si me estuviera hablando y no veo la hora de verla para darle un abrazo y darle un beso bien fuerte. Tuvo bonito. Claro. Te amo con todo mi corazón, mamá. Eso estuvo hermoso. Bueno, bacano. Vamos pa' donde vamos. Vamos a seguir con ti mismo. Sí. Chayaan, eso lo rehabilita, parce. Claro que sea. Yo voy a guardar esto. Yo he visto a mi amor. Ya me había comentado de Chayaan, ya me lo había metido de que Chayaan existía, que lo apreciaba. Pero habíamos hablado de que acá el Chayaan de él era yo. Nosotros tenemos unos planes en Colombia que ojalá no salga en realidad. El príncipe tiene que hacer un viaje después de que termine este desafío, tiene que viajar a otra ciudad. Entonces, yo me llevo a Chayaan para mi casa y yo me voy a quedar con el Chayaan casi el mismo tiempo que estuve con él aquí. Entonces, es un amor ya de tres. Vamos a ver, lo importante es que no vayan a ver celos. Este es un personaje. No, no, él es un personaje. No, es que cómo, cómo habló. Si viera que todas las personas, todas las novias que he tenido, que lo han conocido, todas siempre se enamoran de él por la forma de ser él. Es muy natural. Tiene una energía. Tiene una energía. Pero no, con verbo a él me agrada porque él es mi parcero y él sabe todo lo que yo lo quiero. Y lo que me transmite es mucha energía. Él, hemos entrenado mucho. Ya sé, ya sé por qué le decías al loco Chayaan y por qué sentías que era la... Igual a mi Chayaan. Igualito, o sea, yo lo escuché hablar y yo dije, este man con el loco va a ser una loco. Carlos ha hecho, creo que ha compaginado muy bien con el loco, pero muy pronto él ha hecho promesas y el loco está ilusionado. La vez pasada tuve la oportunidad de decirle, loco, se vio esto. Usted sabe que a cada uno le dicen de todo. Ojalá que todas las promesas que le ha hecho acá en el desafío en esta vía para allá se las cumpla al loco. ¿Para qué hicieron bravos con las otras? Exacto, ¿para qué tiene uno que decir eso? Que ustedes fueron los que votaron para que no salieran. ¿Para qué? Sí, sí, sí. Yo siento que te fuiste de víctima sin necesidad. Y tú sabes que yo soy honesta siempre contigo. O sea, no me gusta decirte mentiras y no quisiera como tampoco darle mucho más. Trascendencia. Trascendencia. Realmente siento que sea quien sea hay que respetarlo. Y el exceso de confianza no es bueno. Lo siento con una amplia potencia, lo siento. Tú me explotaste ahorita diciéndoles a ellos que yo quería estar acá con ellos mañana aquí en la aldea. Y no es ni que yo tenga la certeza de que yo voy a estar acá, ni que yo tenga la certeza que yo voy a ganar. Es expresar lo que sé. Yo confío en mí. Yo no tengo idea de la competencia de mañana. Yo sé de ahí, pero mira, siento que frente a la cámara una cosa y cuando no hay cámara otra cosa. Entonces son cosas que no, yo lo conecto con eso. O sea, yo conecto con una persona que es real y que es honesta conmigo. Y he intentado, como te decía ahora, sanar las heridas, pero has hecho ciertas cosas como esas que no las siento honestas. No sé, puedo estar equivocándome, pero creo que un competidor antes de enfrentarse a un desafío a muerte con alguien de la familia no debería tener esa actitud de prepotencia y de ego y de como de subido, de crecido un poco. Yo sé que esta puede ser mi última noche acá. Yo sé, y entonces por eso me tomé el tiempo y me aislé allá un poquito con ellos. Lo único que digo es que no sé a qué estás jugando porque te siento sobreactuado, te siento sobreactuado. Yo vi que tu actitud era como de víctima. No he ni cantado, no he ni hablado. O sea, ¿qué he hecho? O sea, casi que lo que he hecho es mínimo. Hoy que la mitad de mi grupo me sentenció, encontré un cariño muy especial de parte de toda la aldea. Incluso a ellos les dolió y ahora me decía Manuela que sentía que yo había contribuido en que ellos estuvieran tristes o bravos con ellos. Pero yo creo que cuando uno quiere es así. Cuando uno quiere, a uno le duele y la gente que le hace daño a la gente que uno quiere. Yo esta noche me siento más acompañado por la familia Bereber que por mi mismo equipo. Mañana, antes de competencia. Yo de acá. Mira, Bereber. Para ver tu cardía. Tu card. Ajá. Yo sí dije noches que van a estar un churcer. Cuando nos dan las cámaras con miles de tribuna, Pero cuando están las cámaras, sí los ama y mi familia y no sé qué. Y a mí me da mucha rabia porque han sido personas que nos han brindado su cariño sincero como para que por una cámara se les digan mentiras. Yo solo le encuentro dos razones al hecho de que tengamos que ir a competir mañana. Primera. Saber de los niños. Exacto. Llegar con muchísima más plata a la función. Y segunda, dar una misión de vida. Y la caceta a la hijo de p***a.